Aquí está el inglés Ya realizando sus ejecuciones en la barra fija Este cachoeuf extendido bastante limpio Muy elegante es este gimnasta El Christian Thomas Haciendo otro cachoeuf con piernas separadas ahora El Mosnik Un endo Simple, nuevamente un endo pero con giro completo Hasta la toma cubital de ambas manos Un endo de molinos Este elemento del marido no con giro Oh, aquí tiene un error grave, no toma la barra correctamente Haciendo un Stuller Y la Saida de doble mota extendido con un giro Un paso largo al aterrizaje Esa ligera flexión en las piernas Y bueno, una rutina salvando ese error grave que vimos ahí Del todo bastante limpia Con ejercicios de dificultad bien ejecutados Pero sin duda pues tendrá una afectación grande en la nota final Por los errores que mostramos Realizó el gimnasta en su rutina Aquí la parte final de la actuación de este gimnasta británico Este es Christian Thomas con su calificación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video